Aquí tenemos al doctor Marco Eliud Girón en torno a la recepción de esta acreditación. Decirles que todavía el diputado Jorge Calix no ha llegado hasta este hotel capitalino para poder reclamar su acreditación. Todavía no ha llegado, no se ha presentado para poder de alguna forma continuar con este proceso. El doctor Marco Eliud Girón, usted ante este nuevo reto de asumir un curul en el Congreso Nacional. Bueno, hoy hemos recibido esta credencial. Esto lo recibimos con gran responsabilidad porque ahora lo que nos compete es cumplir nuestras promesas de campaña sin excusa. Y una de ellas es traer la CICE a nuestro país, la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Recuerde que aquí fue echado por el Congreso Nacional saliente a Juan Jiménez Mayor. Ahora ya hemos estado en contacto con él y lo traemos, pero ahora como la CICE, auspiciado por la ONU. Otra situación es que en el Congreso Nacional se aprueba el presupuesto general de la República. Y aquí están invertidos los papeles. El presupuesto de defensa y seguridad es el doble de lo que es salud. Ahora no, debe de ser más salud y menos militarismo porque no ha servido la seguridad. Cada quien sigue pagando vigilantes y huachimanes en sus colonias y seguimos esperando la salud. Es el momento ya con una gran bancada de médicos, de personal de la salud, que mejoremos los servicios de salud. Y viene una reestructuración en el sector salud. Políticas públicas a favor de salud para todos. Muchas gracias al doctor Marco Girón. Ya para finalizar, compañeros...